Bien, converso con mi colega Yashín Quesada de Costa Rica, que está dando cobertura a la previa de este partido entre Honduras y Los Ticos. ¿Qué tal, Yashín? ¿Cómo estás? Las sensaciones a nivel mediático en Costa Rica previo a este partido contra Honduras. Yo creo que para nosotros es un mundo de incógnita enorme, un signo de interrogación bastante grande. No sabemos qué selección tenemos, sabemos los futbolistas individualmente, pero colectivamente no sabemos qué selección tenemos. Como la última referencia fueron el partido contra El Salvador, pero realmente yo diría que no fue un parámetro de medición. Y lo otro fueron los partidos del 6-1 global contra Panamá, que nos dejó con una enorme preocupación. Te puedo decir que confiamos o creemos en que hay calidad individual, pero colectivamente es muy poco lo que podemos decir de nuestra selección. No hay cómo calificar lo que ha hecho hasta ahora el profesor Alfaro. No, no es muy poco. Por un lado, si lo tuviéramos que calificar por los dos partidos de verdad contra Panamá, no competimos. Quedamos muy, pero muy por debajo del nivel que esperábamos. Estamos hablando de la mejor selección centroamericana en este momento y de las cuatro mejores de CONCACAF. Pero creo que quedamos muy por debajo y a partir de ahí prácticamente no hemos tenido más conocimiento. Ni siquiera el técnico ha tenido tiempo para trabajar con el grupo. Tienes muchos años de seguir a las selecciones del área. De esta Honduras, con el regreso de Reinaldo Rueda, ¿qué concepto tienes? De Reinaldo el mejor. O sea, lo seguimos para el proceso que los llevó a clasificar para el Mundial de Sudáfrica. Y estuve precisamente ante la ausencia de Costa Rica. Me tocó seguir a Honduras. Conozco bien el trabajo de él. Es un hombre muy inteligente, muy equilibrado. Pero también ustedes están en un proceso también diferente. No tienen tantas figuras y algunas de las que tienen, de las mejores, no están para este compromiso. Yo también le pondría un signo de interrogación. Más allá del técnico, le pondría un signo de interrogación, pero por la cantidad y calidad de jugadores que en este momento tienen. Entonces estás con Jefferson Brenes, que dijo 50 y 50. Yo diría que sí. O sea, yo diría que tal vez nosotros tenemos, me parece, una leve ventaja en cuanto a calidad de futbolistas. Pero creo que colectivamente hablando, ustedes pueden ser que estén mejores. Una consulta. En el caso de que Costa Rica quede fuera, porque puede pasar, como puede pasar para Honduras también. ¿Es un fracaso para Costa Rica el hecho de no estar en esta Copa América? Para cualquiera de las dos selecciones es un verdadero fracaso, rotundo fracaso. Porque estamos hablando del duelo del clásico centroamericano, que ha venido a menos. Eso sí, porque yo creo que ni Honduras ni Costa Rica están al nivel, por ejemplo, de Panamá. Estamos muy por debajo, tres, cuatro peldaños por debajo de Panamá. Pero yo diría que fracaso es no cumplir con un objetivo. Te diría que ya incluso para nosotros es un fracaso, incluso para Honduras, estar en un momento como este, un repechaje. Antes estábamos peleando y ya estaríamos clasificados sin el grupo. Por ejemplo, evidentemente los años nos han ido pasando factura y los últimos cinco años yo creo que más. ¿Qué pensás de lo que dijo Douglas Martínez sobre Keylor Navas? Se refirió a él como hay que verlo como un jugador más. ¿Estás de acuerdo? No sé qué fútbol vive, o sea, no sé a dónde está. O sea, me parece que él tiene poco conocimiento del fútbol internacional. O sea, decir que Keylor es como cualquier otro jugador. Ahora, le entendería decir que van a intentar ver a Keylor como un jugador sin temor. Eso lo aplaudiría. Eso es básicamente lo que dijo. No, no, por eso te digo, pero es la forma como se dice muchas veces. ¿Lo escuchas? Sí, sí, claro que sí. Yo pienso, o sea, no lo ataco para nada. Creo que intentó minimizar el hecho del peso que pueda tener Keylor Navas. Pero quitarle el peso a Keylor Navas es olvidarse de la historia de uno de los más grandes de Centroamérica de la CONCACAF. ¿Te deberías pronosticar lo que puede suceder el sábado? Sí. Pronóstico absolutamente reservado. O sea, ni sé cuánto es el potencial de Honduras realmente, ni sé tampoco cuál es el potencial de Costa Rica. Gracias, Yashin. Gracias a ustedes. Gracias.